El regidor Rodolfo Segura comentó que la Asociación de Propietarios de Estacionamientos acudieron a la pasada Comisión Conjunta de Desarrollo Urbano y Reglamentos, ya que tienen dudas sobre la clasificación a la que pertenecen y, por ende, de cuál es la cuota permitida para cada uno. Todo esto, dado que hace aproximadamente cuatro meses entró en vigor el nuevo reglamento para estacionamientos públicos. Hay tres tipos de categorías y, pues eso, inclusive se les, nos van a hacer llegar ellos una propuesta de cómo calificar, ellos mismos calificarse para ver en qué categoría quedan y al estar en alguna de estas tres tendrán la posibilidad de cobrar de diferente manera. Este, varía la tercera hasta 10 pesos, segunda hasta 15 pesos y primera hasta 20 pesos. Las diferencias que hay entre cada clasificación es las condiciones que tenga cada uno. Los que pertenecen a la tercera son aquellos que tienen piso de tierra, no cuentan con un techo y solo tienen una puerta que funge como acceso y salida. Los que están en la primera son los que cumplen con todas las características. Aquí se les invitó a todos a que se acerquen a desarrollo urbano, a revisar su situación y ponerse en orden. Se les dio hasta noviembre para esto, entonces están todos en esta etapa de acercarse y para regularizarse. Cabe señalar que todos los estacionamientos, sin importar a qué clasificación pertenezcan, tiene que contar con servicio sanitario. Con imágenes de Rosa Duarte, para Vía Noticias, Mayra Mondragón.